Sí, el correo electrónico es en realidad de mi antiguo profesor Hay una reunión de clase ¿De verdad me gustaría ir? Pero tengo que trabajar el próximo fin de semana Creo que deberías ir Por supuesto, puedes ir a la reunión de la clase Voy a decirle a Carolina que prepare la presentación Mis padres ni siquiera saben que voy a venir todavía Me gustaría sorprenderlos Lisa, querida ¿Qué haces aquí? Hay una reunión de clase este fin de semana Pensé en visitarlos a ti y a mamá primero Siempre me ha gustado mi habitación Aquí todo está igual que antes Lisa, querida Qué gran sorpresa Hace mucho que no nos vemos Hola mamá Lo siento De hecho, iba a llamarte Pero siempre había algo en el camino Oh, no te preocupes Así es la vida Siempre tienes mucho que hacer Así que hay una reunión de clase Sí, ¿aún recuerdas al señor Kunze? Por supuesto Era tu profesor de clase Sí, es cierto Envió un correo electrónico a todos los estudiantes del pasado Para que nos volvamos a ver todos Qué gran idea Siempre fue un buen profesor Eso es cierto He aprendido mucho de él ¿Sigues en contacto con uno de tus viejos amigos? No, no voy a ser honesto Después de graduarnos de la escuela Nos distanciamos un poco ¿Qué hay de Sara? ¿Sabes lo que le pasó? No, lamentablemente no Bueno, es completamente normal También estoy fuera de contacto con mis viejos amigos Definitivamente será un placer volver a verlos a todos Yo también tengo muchas ganas de que llegue ¿Te gustaría salir a comer algo esta noche? ¿Me encantaría? Pero estoy muy cansada ¿Prefiero dormir? Así que mañana estoy en forma Entonces hazlo, cariño Los veré frescos mañana por la mañana Gracias por tu comprensión, mamá Hace mucho que no duermo tan bien Voy a comer algo ¿Puedo ir a la escuela después de eso? Buenos días, papá Hola, Lisa Mira lo que he hecho para ti Son tortitas Eso es correcto Los hice como te gusta Gracias, papá Vaya, realmente saben igual que antes Ni siquiera sé cuándo comí tortitas por última vez Qué bueno que te gusten Es mejor comer hasta arriba Necesitas mucha energía Te espero un largo día ¿Cuándo vas a ir a la escuela? La reunión de clase no es hasta esta noche Pero quería ir pronto a la escuela Quizá ya conozca a uno de mis antiguos profesores O uno de mis viejos amigos Es una idea genial Tampoco quiero distraerte más Diviértete en tu antigua escuela, Lisa Gracias, papá El desayuno era perfecto Tengo curiosidad por ver si la escuela ha cambiado Me lo pasé muy bien en la escuela Aquí no ha cambiado nada La escuela tiene el mismo aspecto que antes La verdad es que pasé muchos momentos maravillosos aquí A veces me gustaría volver Qué maravilloso sería volver a tener 10 años De niño, no tienes deberes ni preocupaciones Simplemente puedes disfrutar del tiempo Creo que voy a entrar Quizá conozca a alguien de antes Han pasado muchas cosas en estas salas Han pasado muchas cosas en estas salas El tiempo que pasé con Sara y Marcus fue fantástico Pero tampoco hubo momentos tan agradables Como cuando tuve una discusión con Clara Mi antigua clase debería estar ahí Veamos si hay alguien ahí ¿S.R. Kunze? ¿Es usted? Esperó un momento Lisa Lisa Peters ¿Aún me recuerdas? Sí, por supuesto ¿Cómo podría olvidarte? Fuiste uno de mis mejores alumnos Muchísimas gracias Es muy amable de tu parte ¿Qué estás haciendo Jackie? Nuestra reunión de clase no es hasta esta noche Quería llegar un poco antes Pensé que podría conocer a alguien de antes Bueno, entonces tu plan funcionó ¿Cómo estás, Lisa? ¿Dónde trabajas ahora? Trabajo en un banco de Nueva York Después de graduarme de la escuela Estudié economía Luego viví en el extranjero durante dos años Eso se parece mucho a ti Siempre has sido aventurero Así que estuviste en el extranjero ¿Dónde estabas exactamente y qué hacías allí? Pasé un año en Brasil Enseñé alemán en una escuela de allí Eso es genial Así que eras profesor como yo Sí, es cierto Pero no solo trabajaba También aprendí a surfear y viajé mucho por Sudamérica Ojalá lo hubiera hecho cuando era joven ¿Y dónde pasaste el segundo año? Después de pasar el año en Brasil Me fui a Asia Trabajé en un hotel allí He viajado mucho por Tailandia Una verdadera aventura Y ya estás casado Aún no estoy casado Pero estoy comprometida Franz y yo aún no tenemos hijos Eso suena bien Así que has crecido de verdad, Lisa Eso me hace muy feliz Gracias, señor Kunze También quería darle las gracias una vez más En aquel entonces no lo entendía muy bien Has hablado de disciplina a veces Y fuiste muy estricto Pero ahora me doy cuenta de lo mucho que esto me ha ayudado La verdad es que he aprendido mucho de ti Me gustaría darles las gracias una vez más por ello Es muy bueno escuchar esas palabras, Lisa Muchísimas gracias por eso ¿Sigues en contacto con uno de tus viejos amigos? Honestamente, ya no tengo contacto con nadie Pero Sara y tú erais mejores amigos Estaba seguro de que tu amistad duraría Yo también lo pensé Pero las personas cambian ¿Sabes si Sara vendrá a la reunión? Sí, Sara y Marcus están en la ciudad Va a ser una reunión muy agradable Yo también lo creo Lisa, tengo que dar una clase ahora No hay problema, señor Kunze Entonces, nos vemos esta noche Sí, nos vemos esta noche Ya lo espero con ansias Sí, te llamaré más tarde para hablar de los detalles Sara, ¿eres tú? Oh, Dios mío Lisa Así que realmente eres tú Casi no te reconocí ¿Hace cuánto tiempo pasó? Veinte años, quizás Sí, nos vimos por última vez hace casi exactamente veinte años ¿Qué estás haciendo ya aquí? Acabo de conocer al señor Kunze y he hablado un poco con él Qué bonito ¿Qué haces aquí tan temprano? Mi asistente puso la cita incorrectamente en mi calendario Creí que la reunión iba a tener lugar ahora Pero solo es esta noche Está bien Si no tienes nada que hacer ahora, podríamos tomar un café juntos Me encantaría escuchar lo que estás haciendo ahora mismo De hecho, tengo citas Pero estoy feliz de tomarme el tiempo para ti ¿En qué país no está Baliza? A. Tailandia B. Brasil C. Canadá C. Canadá